Rodi Hernández Por eso quiero tener en mi ranchito bonito Un dulce y tierno amorcito Para cuidar mi ranchito en el palmer Yo vivo en mi ranchito feliz, caminito del jagüey Donde tengo mi potro alazán, solo me falta un querer Yo vivo en mi ranchito feliz, caminito del jagüey Donde tengo mi potro alazán, solo me falta un querer Por eso quiero tener en mi ranchito bonito Un dulce y tierno amorcito Para cuidar mi ranchito en el palmer Cuando toco mi cuatro, el arco en las maracas Van llegando los muchachos y me pongo a corojar Cuando toco mi cuatro, el arco en las maracas Van llegando los muchachos y me pongo a corojar Tengo mi casita, mi potro y mi vaca Me falta tener un tierno amorcito Tengo mi casita, mi potro y mi vaca Me falta tener un tierno amorcito Por eso quiero tener en mi ranchito bonito Un dulce y tierno amorcito Para cuidar mi ranchito en el palmer Yo vivo en mi ranchito feliz, caminito del jagüey Donde tengo mi potro alazán, solo me falta un tierno amorcito Yo vivo en mi ranchito feliz, caminito del jagüey Donde tengo mi potro alazán, solo me falta un querer Por eso quiero tener en mi ranchito feliz, caminito del jagüey Cuando toco mi cuatro, el arco en las maracas Van llegando los muchachos y me pongo a corojar Cuando toco mi cuatro, el arco en las maracas Van llegando los muchachos y me pongo a corojar Tengo mi casita, mi potro y mi vaca Me falta tener un tierno amorcito Rudy Hernández